Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien. Yo soy Sandra Rodríguez y el día de hoy vengo a invitarlos a que lean y se suscriban a Crónicas de Banqueta a la revista, donde pueden encontrar de todo un poco. Ahí hablamos de economía, de arte, de literatura, de música, hay poesía y muchísimos otros temas que son súper interesantes todos. Mi columna en particular se llama Tengo algo que contarte. Y ahí te voy a platicar acerca de la historia del bellísimo puerto de Veracruz, pero de una manera más entretenida y más amena como estamos acostumbrados generalmente. Así que suscríbanse y recuerden que leer nunca fue tan divertido. Chao.